Benelli, la marca de motos italiana desembarca en la República Argentina presentando toda su línea de productos, motocicletas y scooter además moto auxilio y un sitio online para la garantía y repuestos de tu moto www.benelli.com.ar Benelli, pura pasión e italiana horquilla del eje secundario de que hace la primera o sea el engranaje más grande sobre el eje secundario y el más chiquitito en el primario, esa es la primera velocidad lo vamos a levantar un poquito, ahí está y ahí lo ponemos hay que apoyarlo contra la ranura del árbol de nevas y el último la segunda horquilla del secundario, estos resortes quedan enganchados, si no un poquitito de grasa, acá la grasa sirve mucho para pegar y que no se nos muevan las cosas y van hasta el fondo y lo calzan, ahí está calzado digamos que esta caja está armada, ven, vamos a ponerla así que se ve mucho mejor armada pero que vamos a hacer, vamos a controlar esta caja de cambio sabemos que el juego axial de los dos enganajes está bien porque probamos primero el primario y después el secundario por la arandelita a ver si hay una más huesa o una más fina se fijan, si le queda juego en uno y el otro queda apretado es porque las arandelas van al revés en el caso de que sean del mismo diámetro hay que tratar de tener un poquito de ingenio a veces cuando no se conoce el motor si ustedes lo desarmaron y guardaron todo en su lugar para volver a armar o cambian la pieza que está rota y lo vuelven a armar como estaba pero si se lo traen desarmado y no saben, bueno tienen que probar pero vamos a la caja, miren, vamos a hacer primero la primera velocidad aquí abajo este movimiento que yo hago es para poner la primera velocidad siempre muevanlo del eje secundario, miren como entra y sale el enganaje, ven este que está acá, se ve ahí y ahí, ahí y ahí queda vinculado el enganaje grande del eje secundario con el que está estriado, o sea el más chiquitito del primario allá abajo, ven esa es la primera velocidad si siguen girando en el mismo sentido del árbol de levas o sea para arriba ahora y giran la caja ven que este levanta levanta y va a invocar este queda en su posición y acá se invocó la segunda, ¿lo vieron? miren, lo vamos a hacer de vuelta siempre moviendo la caja, si no, no le va a andar ahí está, primera seguimos moviendo que entra la segunda ahí está, este que baja acá, ven miren, lo ven ahí está la segunda ¿se ve bien eso? bueno segunda seguimos girando y va a ser tercera y seguimos girando perdón, vamos a empezar de vuelta primera seguimos girando segunda acá está seguimos girando tercera allá abajo, ¿lo ven? seguimos girando lo va a hacer acá sobre el primario cuarta ahí está ¿lo ven? y seguimos girando y va a enganchar acá arriba la quinta ahí está, ven quinta si todo este movimiento que ustedes hicieron y llegan al final del recorrido del árbol de levas ven que los tetones llegan hasta el final bueno, no hay ningún problema quiere decir que la caja está bien armada porque moviendo el árbol de levas como lo movieron es lo mismo que hacemos secuencialmente con la palanca de cambio así que esto está perfectamente armado vamos a volver vamos a volver a la primera cuarta ahí está esta es la cuarta ¿ven el enganaje? queda perfecto ahí lo seguimos moviendo quinta ahí la hizo tercera segunda y primera y en la primera si hacen medio recorrido medio no el recorrido completo de que enganaje suba medio recorrido que se van a dar cuenta si miran la horquilla que queda en el ápice en la parte más alta de ese recorrido el perno de la horquilla con la canaleta que tiene el árbol de levas van a encontrar el punto muerto tienen que frenar el eje primario agarrarlo de acá abajo y girar el secundario y gira el ojo ¿por qué? esto acuérdense que acá va el piñón y acá de esta punta del eje primario ahora cuando lo armemos van a ver que va el embrague entonces lo tienen quieto al primario y no transmite está en punto muerto o sea la caja está perfectamente armada no sé si habrá alguna duda pero si no me lo preguntan saben que yo contesto todas las preguntas es muy sencillo armar la caja y deducirlo ¿ven? tac si yo hubiera puesto el engranaje de la primera al revés no me hubiera dejado poner la primera porque es más alto del otro lado y no entraría fíjense que ahí entra hasta el final lo mismo con los demás los que hay posibilidad de que cambien de lugar y después para armarla la caja no hay ningún problema en el cambio que ustedes la armen no pasa nada la pueden armar en cualquier cambio absolutamente ningún problema dicen no que hay que armarla en punto muerto no no hace falta realmente no hace falta entonces lo vamos moviendo va cambiando todos los cambios y lo dejan en punto muerto si quieren ahí quedó bueno fácil la caja de cambio de este motor es muy sencilla todas las cajas de hoy son muy sencillas si encuentran un tetón gastado un alojamiento de estos que está mal bueno hay que cambiar el engranaje y revisar que no esté gastado el árbol de levas los pernos de las horquillas los pernos que tienen a las horquillas de árbol de levas todo eso tienen que tener mucho cuidado siempre digo árbol de levas de la caja porque es un verdadero árbol de levas algunos le dicen trabalador no trabalador es otra cosa clan es otra cosa selector es otra cosa este es el árbol de levas de la caja de cambio el que manda los movimientos de la caja de cambio y es un mecanismo desmodrómico como las válvulas de la Ducati que el ingeniero Taglione inspirado en los alamanes copió y puso dentro del motor italiano que es tan famoso bueno este también es un sistema desmodrómico el mismo hay muchos sistemas desmodrómicos no solamente para las válvulas bien ya estamos en el cierre y contesto otra preguntita con la pieza en la mano cuando sé si mi encendido de mi moto necesita batería para arrancar o no si ustedes encuentran este bobinado desnudo y en el medio una bobina como esta que está vendada y se verifican los cables están los dos cables de todo el arrollamiento está el cablecito del pick up y hay un cable que sobra bueno es el de la bobina de carga quiere decir que este encendido tiene esta bobina para alimentar la ignición recuerdenlo bien si no es que es un encendido que necesita la batería para arrancar porque la alimentación de su sistema es por batería si tiene esta bobinita acá arriba vendada identifican al cable es porque ese sistema de ignición se alimenta con la corriente del volante magnético que le provee esta bobinita el resto son para cargar la batería hasta el próximo fin de semana ¡Gracias! Gracias